En esta urna, ubicada en pasillos del Palacio Municipal de Minatitlán, Veracruz, se promueven obras de escritores locales y a su vez la cultura y la historia de Minatitlán que propios y extraños han documentado en sus publicaciones. A través de esta idea, la Coordinación de Cultura del Ayuntamiento buscará que de manera permanente, cada vez se coloquen diferentes objetos para que la población se acerque y conozca más de Minatitlán. En esta ocasión, en el mes de noviembre, para conmemorar el Día Nacional del Libro, en esta urna se depositaron ejemplares para que la población se acerque a verlos. Para dar a conocer a toda la comunidad, pues el gran número de escritores, el movimiento literario que desde hace mucho tiempo existe en Minatitlán, podemos ver aquí textos de don Anatolio Ramos, de don Abel R. Pérez, de don Viriato Asivera, que por situarlos de alguna manera fueron quienes se dedicaron a la historia, a escribir sobre Minatitlán. Estamos tratando de mantener este ritmo, de hacer una muestra cada mes, cambiarle. Entonces, hemos presentado lo que llamamos nosotros los objetos de la vitrina de la abuelita. También hicimos una muestra de la opinión a propósito de sus 80 años, una muestra de discos de vinil, revistas también, todo con la intención de reforzar nuestra identidad y nuestro orgullo. Que los milagros nos estemos sintiendo, pues a lo mejor la palabra orgullo es un poco arrogante, pero satisfechos de tener un origen, de conocer que hay gente valiosa también aquí.